Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más de Downless ¿Dónde estás Naki? No te veo aquí en la aeronave Aquí estoy, tranqui, yo ya me veo y te veo Ah, vale, perfecto Vale, estoy jugando con Mando, chicos Vale, Redding Estamos aquí jugando con... Con Gyriss, como ha dicho Sí, con dos Gyriss Petrova y Diablo O sea, os lo digo, tenía muchas ganas De seguir metiéndole caña a este juego Porque yo os lo digo, o sea, si... Eres muy fan de Monster Hunter, pero por lo que sea O no tienes dinero, o no tienes la consola Te recomiendo que te pilles este Es totalmente gratuito He estado en una beta abierta todavía, pero... Tiene bastantes cosas Sí, y fijaos como estoy yo Que me he pillado una gráfica nueva para poder disfrutarlo En mejor calidad Una 1063 GB, que no está mal, ¿no? Sí, o sea, vamos a ir bien Vale, aquí está el barquito Bueno, la aeronave, que yo lo digo, estas naves Son idénticas a las del Jack de los Frontier A mí me recuerda a Warframe Sí, también, el cómo caen todos Vale, chicos Yo a este monstruo no lo conozco Naki seguramente sí que lo conoce Sí, ya, ya ¿Te llamamos, chicos? Vale, voy a conmando Cómo se juega, eh, qué diferencia Vale, eso sí, los controles Sí Sí, pues si usas la linterna esta Te dices que se quede en este monstruo Vale Cuidado de esto Estoy jugando los controles conmando Vale, tiro a Bengala y... Vale Hay que tener en cuenta, chicos, que esto es una traducción a medias O sea, al juego le he puesto yo que esté traducido al español Pero no quiere decir que es una traducción en plan buena buena Ten en cuenta que esto está en pase prueba Nada, va a tener español ¿Está por allí? ¿Natko? ¿Está por aquí? No, por aquí, por aquí Vamos a seguir a Diablo Ah, vale Él ya lo sabe, ¿no? No me acuerdo dónde estaba este Pero bueno, más o menos Eh, con la V de la linterna Dijo más o menos que esta dirección Así que Creo que esta era por acá Hostia, dice Los servidores de Downless Se reiniciarán en 15 minutos por mantenimiento Pues está aquí el enemigo Vamos a matarlo En este tiempo, vamos Venga, chicos Que se nos cierran los servidores En mantenimiento Vale, lo encontré Lanzo en gala Podemos Tío, no para quieto Que pesado Es uno de Ogaron, chicos Es uno de Ogaron Hostia, es que Los controles todavía En esto Amigo, vale Ya sé cómo se guardan las armas Bastante fácil, ¿eh? Jugar con mando Más de lo que esperaba Este juego Vaya Hace un bollón Me acabo de meter Eh No huyas Estoy fallando mucho Cómame tu paza Vale ¿Has usado la cura? Menos mal que Intuitivo Vamos Los árboles se destruyen Qué realismo todo Ya, en verdad Son buenas No sirve para nada Pero bueno Está bien el detalle Te da ese toque realista Estamos casi dos Con las mismas armas O parece No, yo creo que no Tú tienes dobles Nos hacemos dos y dos Eh Cola cortada Creo que los dos primeros enemigos del juego Creo que no dan parte a todos No No parece que no Eh, pero a los otros sí Porque yo sí que he conseguido parte Ya sé Porque bueno Son los primeros Sí Queríamos grabar más Pero vamos a tener que quedarnos solo con este Porque Es que es por el mantenimiento Es que se van a reiniciar los servidores Pues nada chicos Vamos a por ellos Este es uno Este es uno Vale Bueno nos roto Madre mía Como llora eh Cuando hace daño Vale Obviamente Los primeros monstruos chicos Tampoco van a ser complicados Eh No te pides Vamos Ya viene a por mí Eh Quería darle Lo de las potis Y esto me recuerda Al Redar Souls Un frasco de estos Sí También te puede curar con las grietas Que en el suelo Del mapa Sí Madre mía Está lleno de cicatrices Eh Estamos reventando Toma Begemoth Tranquilo Que ya verás Como salta alguien Y dirá que este juego Está a favor Del maltrato animal Está como stuneado No se ha quedado aturdido Parece Muerto Mira El mejor Joder Cazado Bandera Conquistado Cómo ponerla 5 minutos 9% Vamos a conseguir Rango de equipo Es plus 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 Puro y plata Qué mierda Rompedor La última vez que lo había dicho Me había salido a ser más Más compleja Igual revento mucho Bueno Por aquí este Así es el Emberman El segundo que te enfrentas Luego más adelante Y otro que Está más Uno como este Pero Pero en plan En plan serio No como este Que es una risa Sí Es lo normal Los primeros muestros Es como el calentamiento Vamos de sobrado Etcétera Sí Esto de la pantalla De cara Que nos deje aquí Sí Esto Bueno Tarda un rato Aunque podemos coger objetos Ya está Mira Ya saca la ciudad Pues nada Por mi parte Esos todos Espero que os haya gustado Y hasta otra Sí No venga Nos despedimos Listo Hala Hemos cazado ahí En contra del hog En plan Los servidores se cierran Ya ves Por mi parte No venga Hemos cazado ahí Y Hemos cazado ahí Hemos cazado ahí Hemos cazado ahí Hemos cazado ahí En contra del hog